Aquí le vamos a presentar, señoras y señores, el comparativo en esta pelea de Campeonato del Mundo en el peso minimosca entre la mexiquense Yvette Zamora y Mari Ando. Bueno, pues, 27 años para la mexicana, 28 para la japonesa, un poquito más alta la mexicana, como lo puede usted observar, las dos en guardia derecha, un poquito más alta también, Yvette, y ahora las veremos ya prácticamente en vivo y a todo color, pero antes, por supuesto, vendrá la ceremonia de los himnos Japón-México, donde, pues, es una ceremonia protocolaria en la que la gente aquí, hemos estado en este lugar anteriormente, y, por supuesto, que es extraordinariamente educado. Venga, Edgar. Gracias, señores, amables amigos, una vez más, los saludamos en vivo y en directo desde Metepec, Estado de México, a través de la señal de Televista Deportes, TDN y Televista Deportes.com, Playboy México, promociones del pueblo, y Cerveza Victoria, la victoria de México presenta la gran pelea estelar, México contra Japón, Japón contra México. Recibimos a la retadora oficial de Kioto, Japón, Mari Ando. ¡Gracias! ¡Gracias! Señoras y señores, es momento de recibir en este cuadro de Cerveza Victoria. y a la victoria de México presenta a la actual campeona mundial mini mosca del consejo mundial de boxeo orgullosamente la reina indígena de San Cristóbal, Huichochitlán Estado de México y ven La Roca Samura y a la victoria 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 ¡Vamos, cariñito! Señoras y señores, amables amigos, esta noche para dar inicio a este gran encuentro de nivel internacional los invitamos a que con respeto escuchemos el himno nacional de Japón ¡Vamos! 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 En la voz de la hermosa Brigitte, entonemos nuestro himno nacional mexicano. ¡Aplausos! 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 En la esquina opuesta, en la esquina azul, su rival para este encuentro con un récord de 24 peleas ganadas, 5 perdidas y 9 victorias por la vía del knockout. Esta noche, dedica su pelea a toda su gente y a todo México. La orgullosa guerrera indígena de San Cristóbal, Huichochitlán, Estado de México. La campeona mundial, Iber La Roja Zamora. ¡Aplausos! 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 La construcción de los pesosi minha,oscas. La vemos de negro. A Iber La Roja Zamora con el pelo en sortijado, lo vemos el pelo bien trenzado, en esta pelea pactada a 10 episodios, donde los rounds son de 2 minutos de pelea por uno de descanso, el resebre Abdiel-Barragán, este panameño que será el que marque todo lo que aconteja en este combate por el Campeón Mundial de Peso Minimosca. Avalado por el Consejo Mundial de Boxeo Vámonos para el primer asalto Javier Segunda Gracias Ricardo López Nava Vámonos, vámonos, vámonos La Roca Zamora Qué emocionante recepción le dio la gente Festeja por la calidad Por la capacidad Que tiene esta mujer Y el grito de mágico, mágico Que retruela en serio Aquí En Metepec Emocionante ver A una boxeadora Con este respaldo Se podrá decir está en casa Pero sería lo mismo en cualquier otro lado Ella es otomí Habla lengua La habla perfecto Es justamente Origen No, no, de misma manera Ella está orgullosa De ello San Cristóbal Cui Chichotlán Exactamente Y bien la mano izquierda Con un bajo Mariano Tiene capacidad Tiene calidad Ya lo sabemos Es una boxeadora Que ya luce Algunos plazones Que son de cuidado Pero ahí está Tirando bien A dos manos La japonesa Vuelve la nipona A meter una derecha recta Sobre el rostro De Ivette La roca Zamora Muy bien Muy bien Abre con la izquierda Puede hacerlo La nipona Hasta en dos ocasiones Y el primer episodio Impensadamente Y todo Lo demás Pues es para La japonesa Tendrá que poner Mucha atención La roca De aquí en más Roberto Sí además La vemos Suelta Al arranque Del combate Pero ya sabemos Ivette Zamora Poco a poco Va empezando Despacio Ahí está Para terminar El primer episodio Aquí termina Sonó la campana Para este segundo episodio Una pelea Nada fácil Para la roca Zamora Vámonos Para el segundo episodio Después de ver Un primer round Donde vi a la roca Zamora Que trató de imponer Y para mí Se llevó el round 10 puntos contra 9 Ante esta japonesa Ante esta peleadora Mari Ando Donde no está nada fácil Vámonos Para este segundo A Santo Eduardo Aquí está el segundo round Que ya ha iniciado Va la mexicana Con el jab de izquierda Nos dijo en la semana Que iba a tirar Muchos jabs Y lo está haciendo Desde este inicio De la contienda El jab de izquierda Para tratar De mantener ocupada Y a distancia A la peleadora japonesa Mari Ando Ahí en el centro Del cuadriláfero Vuelve A meter la izquierda Y remata Con la derecha De gancho Pero hay respuesta Permanente De parte De parte De la boxeadora Del imperio Del sol Naciente La peleadora japonesa La retadora de Kioto Buenos golpes Al cuerpo De la mexicana Ahí termina La ofensiva Otra vez Con golpes Al cuerpo Y arriba Con el derechazo Pero siempre Que perfeccionara Que perfeccionara Y ganar Y ganar este segundo round A la roca La campeona del mundo 10 puntos contra 9 Es una pelea Nada fácil Contra esta japonesa Si además Hay que subrayar Que el estilo Que nos manda María 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 Ando Esta japonesa Tercer asalto Javier Segunda Gracias Ricardo Vámonos 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 Al tercero Y ahí está La combatividad De Ivette La roca Zamora Le presenta Una Pelea Bien dura María Ando La japonesa Que marca muy bien Con la mano izquierda Y bien también La roca Que bien abrió Con la derecha Allí Cambiando El tiro Para después Venir con izquierda Y derecha Y ahora dos puños Las dos Sueltan las manos Mejor la roca Echa hacia atrás A la mitona Que regresa Que riposta Valientemente Pero es Y ven La que conecta Una Dos Tres Golpes A la cabeza De su componente La gente Se levanta Pleba aquí En Metepec Porque siente Que está dominando La roca En ese momento En que las dos Cambiaron Sólidos Golpes A dos puños Que manera Además de crecer Emocionalmente De este pleito Roberto Les platicábamos Acerca de esa forma De lanzar golpes De la japonesa Que iba a facilitar La idea Que conectar a golpes Se está dando Precisamente por lo mismo Porque se descuida mucho Vuelve a meter Izquierda y derecha Sobre la cabeza De la japonesa Y el recto de derecha Que también se deposita Claramente Sobre su oponente Izquierda Derecha Izquierda Para mandarla Hacia atrás Y vuelve a conectar A dos puños Con rapidez Y violidez La fiesta Se levanta De su asiento Desde aquí Puede terminar La pelea Esta locura En ese vendaval Que ha soltado Y ven Voy a conectar A dos puños A tres Cuatro Cinco Se acabó De clase El mejor round El mejor round En mucho tiempo En el boxeo femenil Un round de toma y data Un round extraordinario Y ahí está La mejor técnica Y la rapidez De la mexicana Ricardo Si efectivamente Vimos la técnica En su tono Y aquí vemos La repetición Que nos manda Abel Moreno Abel Moreno Desde la Phantom El ingeniero Avilés Con esta derecha Bien marcada Por parte de la campeona Del mundo La respuesta De la lipona De refilón Pero mejor Mejor concentrada Mejor la pelea Mejor condición física Por parte de la campeona Del mundo Sin duda alguna La gente En el filo De la butaca La que no se paró Gritó Y jaleó fuerte De Javier Según La acción Que vimos En el episodio anterior Si vámonos Para el cuarto episodio Vaya emoción La gente La gente sentada Al filo De la butaca El tercer episodio Y hoy ganadora A la campeona Del mundo Y ven la ronda Zamora Diez contra nueve Cuarto episodio Eduardo Camarón Se puede acabar Por local La pelea Saludos al Black y Enrique Dupré Viendo la transmisión Se puede acabar En este round La contienda A favor de la mexicana Pero ahí está La japonesa Suicida Combativa Valiente Va para adelante Sin importar Recibir con tal De que ella pueda Conectar Y va en una pelea De toma y daca En una pelea De alta combatividad Ahí en el intercambio De golpes Pero la proporción Del golpeo Es mayor Es mayor para La peleadora mexicana En una proporción De tres por uno Está conectando Más golpes Y ves la roca Zamora Para mucha gente De boxeo Es la mejor Boxeadora Libra por libra Y Delfín Terce de Pértica Sería la segunda Y ahí está la mexicana Lastigando a su rival La tiene en malas condiciones Busca acrecentar El dominio Ahí con una cascada De golpes Al cuerpo Y al rostro En un andanado De impactos brutales A cargo de la mexicana Pero la respuesta De la japonesa Que saca Fuerzas de flaqueza Tratando de reaccionar En este episodio Que ha ido De un solo lado Y ahí va la mexicana Conectando los golpes Más sólidos En la pelea Roberto Decías Es un momento Lago Es cerca de la jueza De la japonesa Suicida Dijiste Me parece Que queda muy bien El término Camicase Ahí va para adelante La japonesa Se está terminando El round 10 segundos Para que concluya Este episodio Nuevamente Los golpes rectos De la mexicana Con mayor rapidez Con efectividad Y con puntería Al rostro de la japonesa Aquí está la campana Vaya acción Que estamos observando Desde el tercer episodio Se soltaron Se soltaron el pelo Ambas cocinistas Y vamos a escuchar Que pase en las esquinas Aunque no le entendamos Nada al japonés Cuidado con la cabeza Y vemos la repetición de un cuarto asalto dominado por la campeona del mundo. La mexicana que a base de derechazos y buena condición física dominó. Cuando aquí suena la campana para el quinto episodio, pelea pactada a 10. En un cuarto episodio, donterí ganadora también a la campeona del mundo de negro. 10 votos contra 9 ante esta nipona. Cuando suena la campana para el quinto asalto, Javier Segunda. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Que ya empezó este vendaval, este huracán llamado Ives La Roca Zamora. Tirando golpes con una velocidad después de lo que ocurrió en el primer episodio. Cuando le puso difícil la contienda, cuando empezó a marcar. Como ahora lo está haciendo con la mano izquierda hace dos, tres ocasiones. Variando. Después está la rotación 40-36 a favor de La Roca Zamora. El juez C da puntuación de 39-37 a favor de La Roca Zamora. Y el juez C, con puntuación 40-37 da a favor de La Roca Zamora. Pues sí, ha sido mejor. La Roca ha puesto lo que tenía que poner después de ese primer episodio complicado. Pero resolvió y muy bien. Vuelve a soltar a dos puños poniendo sobre el rostro y abajo también conectando. Cuidado, un cabezazo allí. Para continuar soltando los puños. Es más rápida, es más poderosa. Como aquí izquierda, derecha, sobre la cara de La Roca Zamora. Vuelve a meter un, dos, tres, tres. Y parece que va a ubicar la derecha de La Roca Zamora. Vuelve a meter la izquierda ahora a la mexicana. Y no le aprieta la pelea porque sabe que está de su parte. Pero queda la impresión que cuando ella lo decida, podría. Como ahora, uno, dos, tres, cuatro golpes sobre la cara de Mariano. En una pelea de una carga emocional altísima. Y allí está conectando izquierda, derecha. Después de la banda, si no regresa. Pero ahí está la victoria también. Y en una pelea, tratando de reaccionar, se le coloca sobre las puertas. Con los golpes de la mexicana le puede pagar la pelea. ¡Ajá! No, 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 hasta el final. ¡Qué pelea! ¡Qué pelea! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro que pelea! Impresionante. Podemos decir por la cantidad de golpes lanzados. Y bien conectados por Ivette Zamora. Fue minando poco a poco, paso a paso, Ricardo, a su adversaria. Hasta meterla a la zona de cables E impedirle salir para castigarla duramente Si efectivamente la Roca Zamora Siempre con una gran condición físico-atlética Es fuerte, le gusta fajarse Siempre va hacia el frente, presiona En el cambio de golpes No hay otra en la división de los Minimoscas Cuando vemos aquí la repetición De un quinto asalto De la Roca Zamora que se vio mandona Sobre el cuadrilátero Ahí está la derecha, fuerte para Mari Ando En esta contienda por el Campeonato Mundial De peso Minimoscas Avalado por el CMB Mejor plantada, mejor los golpes Por parte de la Campeona Mundial Mexicana Y un quinto asalto Donde se lo llevó también Se lo llevó y ve la Roca Zamora 10 votos contra 9, 10 puntos Se corraba Eduardo Camarena Aquí se puede acabar la pelea Muy lastimada la nipona Fue a su esquina Y con la cabeza Asentó ahí que podía continuar Pero está muy lastimada La mexicana con mejor boxeo Con más puntería Con más pegada Y con más repertorio de golpes también Ganchos, rectos, el uppercut Ha sido una demostración de poderío Y de buen boxeo Derechazo brutal al rostro De la japonesa otra vez Se tambalea Y ahí está el castigo al cuerpo Y el uppercut levantándola literalmente Cuando se agazapa la peleadora japonesa Aquí pueden detener la pelea A la mexicana que está ganando claramente Y la nipona estaba noqueada de pie Y arrojaron la toalla desde la esquina Y el referi se tarda a la hora de detener el combate Estaban muy lastimadas en el minuto de descanso La peleadora japonesa Y me parece que fue una irresponsabilidad de su esquina El permitirle continuar en este capítulo Estaba noqueada en el minuto de descanso Roberto Mira, salió la japonesa Como lo dijiste, llena de orgullo Lalo Me parece que parte de eso La sacó para combatir en el episodio Pero estaba visto que desde los episodios anteriores El golpeo, la potencia y el mejor boxeo De la campeona mundial mexicana Era más de lo que podía ofrecer esta bravísima peleadora japonesa Por eso, efectivamente, suena como una responsabilidad Pero le aplaudimos a la japonesa que salió así Yvette Zamora nos corrobora Como lo has comentado Lalo El nivel de boxeadora que tiene esta campeona mundial mexicana Ya quiero ver quién será la que le pudiera llegar a quitar el título mundial La mejor boxeadora, libra por libra Estamos viéndola aquí con admiración Y con asombro porque ha crecido boxísticamente Hoy se vio poderosa en distancia, rápida Ricardo, en una efectividad de golpes Por momentos cinco golpes de la mexicana Uno de la nipona Y los golpes de la mexicana con más poder Efectivamente, la precisión al conectar La gran condición físico-atlética Que siempre muestra la campeona del mundo Y ver la roca Zamora Y la efectividad La efectividad al conectar Vaya, vaya que se lleva la contienda Cuando aquí vemos la tecnología De Televisa Deportes Por parte de Dargo y Gutiérrez Este gran productor Cuando vemos aquí A la campeona del mundo Conectando fuerte Conectando fuerte Todos los golpes Ah, variando Víate Ricardo Todos los golpes que se pueden ejecutar en el boxeo Los tiró Y los conectó en esta pelea La mexicana Efectivamente Qué condición físico-atlética Como siempre Las mujeres mostrando una gran Una gran condición física Y la campeona del mundo De peso mini mosca Veamos esta repetición De un resumen El primer asalto De tanteo También conectaba fuerte La nipona Con el pelo pintado de rubio Pero la mexicana Demostrando Orgullosa De sus raíces indígenas Conectando fuerte Vemos ahí Ves la Roca Zamora Aguantaba la pegada No era una rival fácil La japonesa Pues muy combativa Muy frontal Y esto le permitió Pues ejecutar Su boxeo A la mexicana Más rápida Más poderosa Y con mejor técnica Creo que gana Claramente esta pelea Por la vía Más convincente En el boxeo Que es la vía Del knockout Roberto Sí Se lució Yvette Zamora Como la verdad La gente vino A ver Hice una gran entrada En este recinto Ferial De Metepec Para ver A esta muchacha Que por supuesto Que se ha ganado El reconocimiento Absoluto Claro De la gente No solamente Que está en este momento Acompañándonos En este lugar Tan especial Sino a la gente Del boxeo Porque es una muchacha Que se prepara Porque es una muchacha Que se entrega Y que demuestra Pelea Pelea Ricardo El por qué Se llega a ser Campeona del mundo Y con menos de 49 kilos Que demostración De punto honor Cuando vamos a escuchar Vamos a escuchar Con Edgar Alejandre El tiempo del combate Gracias mi querido Ricardo Finito López Leyenda viva El boxeo Señoras y señores Amables amigos Promociones del pueblo Playboy México Y cerveza Victoria La victoria de México Da a usted El resultado oficial De esta pelea La vencedora De este encuentro Por knockout técnico A los 52 segundos Del sexto round Y por lo tanto La victoria de México Es para ella Conservando Su campeonato mundial Minimosca De San Cristóbal Muchochitlán Estado de México Y de La Roca Zamora La Roca Zamora Por la vía Del knockout técnico Pues ya prácticamente En el final Del primer minuto De pelea Del sexto episodio Se lleva la victoria De manera convincente Y va a platicar Con ella Nuestro compañero Javier Sagún Hizo una gran pelea Y se lleva el triunfo De manera merecida Y lo reconoce Su rival Adelante Javier Gracias Lalo Camarena Bueno pues ahora Hay una cantidad Importante de abrazos De reconocimientos Porque Ivette Se puede ganar una pelea Pero cuando se gana De esa manera Buscando con hambre Con deseos Con velocidad Con oportunidad Para golpear También estás reclamando Admiración Que es una admiración Que la gente ya te tiene No, de verdad No, de verdad Gracias Agradecida con Dios Con esta victoria Y esta Me motivé mucho En especial En una fecha especial En esta fecha Falleció mi hermana Hace tres años Y pues nada Dios me recordó Que tenía un sueño Y quieres hacer Y quieres hacer En el boxeo Agradecida Con mi TV Con mi promotora Con Jair Montalvo Que hizo todo Para regresar aquí En el TV Y toda la gente linda Que se dio cita Ahorita Y a quienes nos ayudan A través de los televisores De verdad Gracias Dios los bendice Y recuerden cada día El sueño que Dios Les pone en su corazón Pues había Era una fecha Muy especial Por muchos factores Pero Pensabas en tu hermana Entonces Sí Sí, sí, sí Se me vino la mente Se me vino la pelea Y pues nada Fue como si hubiese ganado Una vez en el campeonato Pedí con una japonesa Con una Excelente retadora Digna retadora Muy fuerte Y ahora Dios gracias Salimos para mano al alto Recordé lo que me decía Mi hermana Que era Que era lo que Dios Te dice Cree en los sueños Que Dios te da Y nada Los creí Y le sigo creyendo a Dios Y de verdad A toda la gente linda Que siga la carrera De La Roca Zamora Gracias Gracias a los deportes Por estar ahí Arte con nosotros Sabías que tenías Que darle ese ritmo A la pelea De repente la gente Te das cuenta Lo sientes Cuando la gente Se levanta de sus asientos Y empieza a gritar por ti ¿Lo sientes tú? ¿Lo ves? Sí, claro que sí Desde que estábamos En el vestidor Desde que llegamos La gente El apoyo de la gente Ha sido increíble Cuando salimos En casa Cuando Mari nos atacaba Nos conectaba Con los golpes Se siente también La preocupación De la gente De que Ive responde Reacciona Se siente Y ganamos De verdad Toda la gente linda Gracias por estar Pueden de mí A mis amigos A toda mi familia De verdad Gracias Muchas felicidades No, gracias Bendiciones Y como lo decía Como decía Mi hermana Sonreír cada día Que a veces estamos Y a veces no Bendiciones Gracias Bendiciones Las palabras De Diana Rocas Ahora regresamos A Televisa Con Diana Ballinas Adelante Diana